Los encontramos hoy en la Plaza de Bolívar. Hoy voy a referirme a dos edificaciones muy importantes. El Palacio de Justicia, cuya construcción inició a principios de 1920, a manos de los arquitectos La Cruz y Rodríguez, con un estilo neoclásico. En esta construcción se hizo sobre los terrenos donde funcionaron el convento y el colegio de la enseñanza, primer colegio femenino. En este sitio, para 1948, el 9 de abril de 1948, se produce el evento conocido como el Bogotazo y lamentablemente este edificio es incendiado y queda prácticamente destruido. Por esa razón entonces se debió construir en la Plaza de Bolívar. El arquitecto Roberto Londoño lo construye a mediados del siglo XX y allí también termina finalmente destruido e incendiado, pues en la toma guerrillera del grupo M-19, eso fue el 6 de noviembre de 1985, el ejército en la retoma, en la operación Plan Tricolor 83, nuevamente se produce un incendio y el edificio queda destruido. Para que finalmente ya, nuevamente el arquitecto Roberto Londoño en ese mismo sitio construya el edificio que hoy conocemos como Palacio de Justicia y popularmente conocido como el Monstruo de Piedra. Bien, ahora vamos a hablar de otra construcción muy importante que es el Palacio Líbano, conocido hoy como Palacio Líbano, que fue una sede del gobierno a principios de la Polonia. Allí tuvimos inicialmente la cárcel chiquita, la cárcel de mujeres sobre el divorcio, también funcionó el despacho del alcalde, funcionó la casa del Cabildo, de cuyo balcón don José Acevedo y Gómez lanzó la arenga que movió al pueblo bogotano a lograr el primer grito de independencia. Al lado teníamos la casa del escribano, teníamos el despacho y la vivienda, posteriormente de los virreyes, edificaciones que pasaron después a manos de, ese fue el primer despacho de Bolívar y la comandancia del ejército del vicepresidente Santander. Para 1827 se produce un temblor, estas edificaciones se pierden y aparece, bueno, el Cabildo aprueba la construcción de un gran edificio y aparece en el panorama los hermanos Arrubla, que le compran, porque los virreyes vivían en Arreendo, que le compra la casa de doña Rosalía Sanz de Santa María y en ese momento entonces comienza el proyecto de la Galería Arrubla, la cual para 1846-48 se, digamos, se cristaliza y se termina el primer centro comercial en la ciudad conocido como Galería Arrubla. Cabe destacar que solamente fue la primera parte, la que quedó en manos de los hermanos Arrubla, porque los otros 53 metros quedaron en manos de la municipalidad. Bien, posteriormente Nicolás Daníez encarga a su yerno Indalesio Líbano, que negocio con el gobierno, eso fue en 1866, que negocio con el gobierno, la compra de parte de esta edificación y pues en ese momento el gobierno se encontraba un poco ilíquido y se produce entonces la negociación en la cual queda parte del edificio en manos de Indalesio Líbano, sus señoras, sus puñadas, aproximadamente 35 propietarios y la otra parte queda la municipalidad. Lamentablemente a principios de 1900, Emilio Estrager, un propietario de una sombrería, un alemán, ciudadano alemán, decide prender fuego a su local pues con el fin de cobrar un seguro y la edificación nuevamente se pierde. Ahora entonces Indalesio Líbano encarga al arquitecto francés Gaston Lelarche, que había trabajado con Charles Garnier en la construcción de la ópera en París, que construya esta edificación y él pues le da su tope de estilo renacimiento francés adicionándole dos marzardas de tipo obviamente francés. Esta edificación es conocida hoy como el Palacio Líbano, en la cual se alberga la alcaldía y el Palacio Municipal. Y recuerden, juntos somos más.